Simple, 12, David Su sonrisa me gusta, de alguna forma le busca Se ve que nada le asusta, sueña con una vida justa Como te quiero mamacita de mi vida Haceremos lo que tú quieras, yo te doy lo que me pidas De perdida, déjame verte desvestida Con un toque de la chida, plenamente complacida Sin heridas, tampoco desilusión es más querida Que toda la religión es convencida Ella luce lo que se pone, la pijama pervertida O el vestido y los tacones en todas las posiciones Ya se la sabe, tanto que la pena vale Si perdemos los modales, cero barreras mentales Hasta que acabe me complace como tal en ocasiones especiales Suavemente siénteme adentro de ti Quisiera sentir tu cuerpo ahora arriba de mi Desde que te vi dije que más puedo pedir Y así fue como en la calle un día te descubrí Cuanto te quiero Mi corazón es sincero Sin pero yo te espero Tú eres mi mundo entero No sabes como te quiero Mi corazón es sincero Sin pero yo te espero Tú eres mi mundo entero ¿Qué más le puedo pedir a la vida si estás conmigo? Si alguien me está castigando Que no me quite el castigo Yo contigo tengo Algo que jamás pensé Es que lo que por ti siento Jamás me lo imaginé Me enamoré de la mejor persona Que podía existir Y hoy que te tengo a mi lado Sería estúpido partir Es que no me imagino una vida En la que tú no estés Me gustas toda completa De la cabeza a los pies Mujer de 10 Ven que yo te quiero amar por siempre Déjame un lugar en tu cora donde yo entre No me calle el 20 Que yo pueda ser el único No fui el primer amor Pero sí quiero ser el último Y es que te quiero Mi corazón es sincero Tú eres lo que prefiero Si no estás me desespero Te quiero Cuanto te quiero Mi corazón es sincero Sin pero yo te espero Tu eres mi mundo entero No sabes como te quiero Mi corazón es sincero Sin pero yo te espero Tu eres mi mundo entero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Verdad de Dios Por ti se manifiesta el amor A través de mi voz Tú y yo somos uno Y el mundo para los dos Te quiero 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 Te quiero